Hola amigas, bienvenidos de nuevo a China vs Fashion El día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing Tal vez algunos de ustedes me pregunten, tal vez algunos de ustedes ni se les hubiera pasado por la mente Oye China, pero por qué estamos haciendo este unboxing si se supone que estamos en el mes dedicado al concierto de Los Ángeles Voy a tener un día para poder turistear por ahí por Los Ángeles Esto que vamos a estar unboxeando es una buena candidata para ser parte de mi outfit para ese día de andar turisteando por allá en LA Sin más que decir, sin más que argumentar, vamos a darle a lo que truje a hacer el unboxing Un pequeño story time antes de hacer el unboxing La verdad es que me costó mucho, mucho, mucho trabajo comprar esta sudadera amigas, de verdad que sí fue toda una aventura Hagan de cuenta que pues ya saben que la mayoría de las cosas que yo compro las compro por Kokodai Un día, me acuerdo un día rando, me metí a Kokodai y me metí a ver que ya tenía pues la colección de fila por BTS Esta sudadera, me encantó el color, me gustó el diseño, me gustó todo, ¿no? Dije, ¡ay sí, la quiero! Me metí a ver y ya todo estaba soft out, o sea, ya todo se había acabado Había así de que creo que dos gorritos Y dije, ¡no! ¡No! ¿Por qué? Dije, bueno, pues ya, ¿qué hago? Pues ya, ya la perdí, ya no la voy a poder comprar La verdad es que sí me puse un poquito triste porque de verdad sí tenía muchas ganas de comprarme esta sudadera Entonces ya tengo como la mala costumbre, mala porque no debería de hacerlo De meterme pues así a ver a Kokodai, así que pues si no tengo nada más que hacer me meto a Kokodai y me meto a ver pues qué más pasa, ¿no? Yo estuve checando así todavía con la esperanza, varios días estuve checando así de que no, ojalá se vuelva a poner O ojalá la vuelvan a vender o les llegue más, no sé, ¿no? Pero pasaron varios días y pues nada Y que un día me llega un correo a Mixes y me dice otra vez la preventa de la colección de fila por BTS Y dije, ¡no! ¡Es mi momento! Y pues ya, sí la conseguí, entonces la verdad es que ya, me puse muy feliz Fue muchísimo más largo, pero ahorita la verdad es que no me acuerdo ¡Uy! Vamos a sacarla, Mixes ¡Ay! ¡Y trae cositas! Yo no sabía que traía cositas allá adentro Esta es extra grande, esto es porque a mí me gusta que las cosas, más que nada las sudaderas Me gusta que me queden súper grandes, la verdad es que sí me gusta que me queden casi casi de vestido Igualmente vamos a ver qué tan grande está porque luego ni están tan grandes, ¿eh? Ok, las primas, saquemos primero esto ¡Uy! ¡Sacemos las sudaderas! No sé si se han dado cuenta de que la mayoría que compro cosas de rompa y así Pues son de JK, ¿no? Son cosas que se ha puesto JK y así Y justamente esta sudadera la traía JK, o sea, la traía como ahí en la promoción No sé si es porque inconscientemente me gusta mucho cómo se viste JK ¿Qué? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé ¡Uy! ¡Está bien bonita, Mixes! La que yo me compré es la que es como moradita lila La verdad es que a mí el color me encantó En la parte de aquí dice fila Tiene su etiqueta que dice fila Y tiene el ojito de BTS Pero bueno, lo más bonito de esta sudadera es la parte de atrás ¡Vean, Mixes! ¡Qué bonito está! Si se alcanza a ver ¡Ay no! ¡Está preciosa, Mixes! ¡Me gustó mucho! ¡Me gustó mucho, mucho, mucho! La verdad es que el tamaño sí está bastante grande Entonces se cumplió el cometido, Mixes De la tela, la verdad es que se siente algo pesadita Y es como rasposita No es como calientita de adentro Déjenme voy, me la pongo para que la veamos puesta Así la apreciamos mejor Así que déjenme voy y me la pongo ¡Uy! Ok, Mixes, ya me la puse Vean el detallito que tiene aquí de lo de fila Siento que el pantalón que traigo no le combina mucho Pero bueno, la verdad es que me dio flojera cambiarme nomás para enseñar la sudadera Entonces ahí dispensen, ¿verdad? ¡Vean qué bonita está! Me siente bastante rica Me siente bastante fresca Pero a la misma vez se siente calientita Todo en un mixes Me voy a enseñar la parte de atrás Que es la parte como más bonita ¡Vean, Mixes! ¡Qué bonita está! Bueno, díganme ustedes Porque pues yo no lo alcanzo a ver, ¿verdad? Como les estaba diciendo Yo pienso que esta sudadera me la voy a llevar a Los Ángeles Y con esta voy a andar turisteando Como me la estoy pensando poner Es que me quiero poner unos shorts biker O sea, como tipo biker blancos Unos tenis blancos Unos con setines blancos Y bueno, pues nada más ponerle algunos accesorios bonitos Pues para que luzca un poquito más Entonces díganme en los comentarios ¿Cómo es que esta vez la combinarían? ¿Qué le pondrían? ¿Qué no le pondrían? ¡So pretty! Amixes, estaba a punto de despedirme Ya les enseñé la sudadera y todo Y se me olvidó una parte muy importante ¡Ah! El regalito que viene No me acuerdo ¡Oh! Trae una photocard ¡Oh! ¡Oh my God! De los que no tenía ni idea ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué ve? Este como llaverito La verdad es que está muy bonito ¡Qué bonito está! ¡Miren esto, amixes! ¡Ay, mi comida! ¡Ay, amixes! Yo ya estaba bien emocionada Pensando que era mi comida Y no era mi comida Era el agua Y bueno, pues Ahora sí A lo que truje Creo que ya alcanzaron a ver quién es Y no alcanzaron a ver bien Pues se los enseño Pues es JK Es Jungkook ¡Ay, bea! Nada más No sé si se alcancé a ver bien Pero trae la sudadera O sea, trae esta misma sudadera Que traigo yo ¡Uy! ¡Qué agradable sorpresa, amixes! ¡Wow! No lo puedo creer Pues nada, amixes Creo que eso fue todo Por el video del día de hoy Estuvo lleno de sorpresas De giros inesperados Como les digo Esta sudadera Estoy 95% segura De que me la voy a llevar Siento que es una buena estrategia Para pues Obviamente van a haber más Arby's Por ahí Por Los Ángeles Entonces pues por ahí Nos vamos a estar viendo Así de que ¡Te estoy viendo! ¿Te quieres Arby? Sea lo que vienes ¡Ay, ya llegó mi comida, amixes! ¡Ay, amixes! Ahora sí era mi comida Pero bueno Pues nada, amixes Ya llegó mi comida Ya me iré a comer Creo que llegó justo a tiempo Muchas gracias Por acompañarme en este unboxing En esta pequeña aventura Por favor, déjenme en los comentarios Ustedes cómo combinarían Esta sudadera Les gusta la idea que yo tengo Ustedes la combinarían de otra forma Déjenme todo en los comentarios De no, China Ponte esto No, China Llévate esto Yo los leo Yo los escucho Como siempre No me voy Sin antes recordarles Que si te gustó este video Por favor, dale like Dale manita arriba Comenta, comparte Con tus amigos Con tus amigos Familia y conocidas Y si no estás suscrito Por favor, suscríbete Ya que voy a tener Muchísimo más contenido Como este Los quiero mucho Me iré a comer Bye No me voy a tener